Fuentes confiables Aunque pareces perfecta en realidad no valias nada Y yo que hice fui directo a enamorarme Bajé la guardia cuando tenía que cuidarme Ojos cerrados y acercándome al fracaso No me esperaba que mi mundo harías pedazos ¿Y hoy cómo le hago si ya no encuentro la puerta? Quedé atrapado en lo injusto de tu belleza Mi corazón se fue secando entre tus labios Si te di todo por qué hacerme tanto daño Y que hay de ti se te ve como si nada Manten cuidado que el tiempo todo lo guarda Sin duda alguna he perdido la batalla Pues tú estás bien y a mí me arrancaste el alma Ay, traicionera Y sí, es la descendencia ¿Y hoy cómo le hago si ya no encuentro la puerta? Quedé atrapado en lo injusto de tu belleza Mi corazón se fue secando entre tus labios Si te di todo por qué hacerme tanto daño Y que hay de ti se te ve como si nada Manten cuidado que el tiempo todo lo guarda Sin duda alguna he perdido la batalla Pues tú estás bien y a mí me arrancaste el alma